La CIP Santa Cruz es parte fundamental y va a serlo en la realización de este censo porque sabemos lo que implica de que se realice un censo técnico, transparente y veraz y es por eso que invitamos a que todos puedan ser partícipes, a participar de manera voluntaria y también a controlar de que se realice de una manera, como lo decimos, eficiente y transparente. Es por eso que también vamos a participar. Nosotros como sociedad de ingenieros hoy estamos lanzando un plan de incentivo. Este plan de incentivo consta en un aporte solidario, que lo vamos a llamar así, de una mensualidad que equivale a cerca de 65 bolivianos, donde los ingenieros afiliados van a poder tener este incentivo solidario de una mensualidad. Siguiendo la línea de incentivos para promover el censo de población de este 23 de marzo de 2024, vamos a darles un incentivo a nuestros recién egresados ingenieros. Todo ingeniero que participe de este censo va a poder recibir un 20% de descuento en la inscripción. Siguiendo con la política de incentivo de este digno directorio, consecuente con la política institucional y objetivos estratégicos de la CIP Santa Cruz, nuestra institución otorgará un día más de asueto en lo laboral. Y es por eso que invitamos a que todos puedan ser partícipes, estudiantes, ingenieros, egresados, y toda la población en general a participar de manera voluntaria y también a controlar de que se realice de una manera, como lo decimos, eficiente y transparente. Gracias. 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 Gracias.